Estamos ubicados en una localidad que se llama El Guajal, pertenece al municipio de San Pedro Quiatoni, Oaxaca. Es uno de los municipios más resargados en el estado de Oaxaca. El equipo de Rotoplast ha llegado aquí hasta la localidad. Un equipo que le beneficia a la localidad aproximadamente 100 personas. Se han instalado 25 sistemas de captación de agua pluvial. Tenemos este equipo que se instaló con canaletas. Tenemos un bote de primeras lluvias donde van las aguas sucias. No tenemos el sistema de 5000 litros que trae compuesto una bomba manual para que la gente o la familia pueda sacar o extraer sus aguas para la cocina y poder, este, usar la familia, ¿no? Vamos a carrear hasta el pozo donde nace el agua, pues. Donde está un mangal y después con un burrito carriar. Sí. Termina como 15 minutos. Está un poquito, bueno, antes, pues, ¿qué vamos a hacer, güey? Ahí tiene que, va a traerlo, güey. Este sistema, pues, fue donado, pues, este, digamos, este, donado por el equipo de Rotoplast y juntamente con el grupo ACCIONA.org y llegaron aquí a esa localidad. Los sistemas fueron traídos o fueron puestos hasta el domicilio con los beneficiarios haciendo un tequio conjuntamente con otras localidades, ¿no? Sí costó un poquito para llegar aquí hasta la localidad porque no, no había medio como traerlo, como transportarlo, ¿no? Pues sí, nos ayudó mucho. Aparte de que es un, ya tenemos el agua almacenada aquí. Aunque esté en el sol ya no se calienta porque antes agarramos de poquito y si estaba en el sol se calienta y ahora, pues, con este tinaco ya no, ya tenemos agua fría a cualquier hora del día.